hola 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 cómo están todos muy pero muy bienvenidos esto es el doctor en casa hoy vamos a hablar y vamos a mejor dicho vamos a conocer qué es ahí está el síndrome de reinot y para saber un poquito de esto e involucrarnos y comenzar ya a ponernos en tema veamos por favor esta placa que nos dice que el síndrome de reinot se caracteriza por una disminución de la circulación sanguínea en los dedos de las manos y de los pies que produce dolor y cambios de coloración en la zona en ocasiones también puede afectar los labios la nariz y las orejas establecer un correcto diagnóstico es importante porque según la causa la efectividad de muchas terapias depende de que sea utilizadas al inicio del trastorno bueno y este es el tema que vamos a hablar y para eso invitamos a una especialista ella es reumatóloga está aquí con nosotros y le damos la bienvenida a la doctora maría carolina franco qué tal doctora bienvenido al programa cómo estás gracias un placer estar con ustedes un gusto tenerte aquí una vez más para que nos expliques un poquito y para meternos en esto del síndrome de reinot esto le da a niños a jóvenes adultos a todo a cualquier persona como es así es en realidad puede aparecer a cualquier edad tanto en niños como en adultos nosotros clasificamos habitualmente en reino primario y uno secundario y habitualmente el primario suele ser mucho más frecuente luego en personas bastante jóvenes en personas menores de 30 años el secundario también puede verse en personas jóvenes pero suele ser un rango etario un poquito mayor verdad mayor a 30 años pero si como como lo presentaste es un complejo de síntomas que asusta un montón el paciente realmente cuando lo vive en el verse cambio de coloración que sufre en sus extremidades es bastante angustiante porque sentir que un dedo normalmente suele ocurrir en las manos pero puede ocurrir en los pies también se queda completamente blanco en el momento cambia al color azul y puede llegar o no a veces no se cumplen las tres fases que están descritas a una coloración totalmente roja verdad la duración del tiempo también nos ayuda bastante a distinguir a qué se puede ver o a qué podemos asociar este este fenómeno pero es bastante molestoso y como te digo en azúcar azúcar claro o sea uno está tranquilo y feliz de repente por el frío es verdad o pues en el calor también que aparezca eso bueno en verano se puede dar con mucha menos frecuencia porque en realidad que quien estimula esto son dos factores el frío o sea los cambios de temperatura hacia las bajas temperaturas y también el estrés entonces incluso nuestro verano o por más que hace mucho calor en nuestros pacientes pueden presentarlos también por el uso del área acondicionado verdad que frecuentemente quien más quien menos trabaja en la oficina con aire entonces también suele tener estos episodios o cuando alguien mete la mano la ladera para sacar algo y le ocurre en forma abrupta y en principio es completamente blanco porque no hay circulación o sea esa es una fase de vaso espasmo le llevamos entonces como no corre la sangre en ese momento se queda completamente blanco y luego puede cambiar a la coloración azulada o cianosis le llamamos nosotros porque no hay no llega sangre se desoxigena el tejido y se queda azul y luego cuando eso vuelve a abrirse el vaso sanguíneo llega a sangre un flujo rápido y se queda completamente rojo y después de todo eso vuelve a la normalidad así es bueno hay otra vez separamos como te dije que tenemos una clasificación que hacemos según el tipo de patologías que pueden presentarlo en un reino primario en donde no hay una lesión permanente en el tejido en la piel específicamente y por lo tanto es reversible completamente y todo va a volver a la normalidad por eso suele durar menos tiempo también ahora el reino secundario si hay una enfermedad de base que está produciendo esta alteración en los capilares que son los vasos más pequeños de la circulación y muchas veces su efecto o sea sus episodios son mucho más permanentes y puede estar hablando ya de un daño tisular permanente hay pacientes que llegan a tener lesiones tan intensas que se necrosan que necesitan una tiene una gangrena que hay que cortar o secar este pedazo de piel o sea que la severidad depende de la patología la que va asociada pero pero eso por ejemplo ya hablando del caso extremo verdad de que ya ya se murió esta parte de la piel del del dedo por ejemplo eso no se da de un día para otro no claro es algo progresivo no va a ser con un solo evento y en el tiempo que habitualmente suele tardar de 12 a 15 minutos a 20 minutos no va a ocurrir suele ser una vasoconstricción prolongada que va a llegar al sufrimiento del tejido para que termine necrosando y no atendida prolongada y no atendida porque eso se trata nuestro programa de hoy de contarles lo que es el síndrome de reynod y la doctora nos va a contar todo pero obviamente qué se hace entonces saber cuáles son los síntomas que para que nos llamen la atención para poder acudir a un profesional lo antes posible para que entonces el reumatólogo la reumatóloga pueda determinar si esto es el síndrome de reynod y tenés que hacer esto 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 y esto bueno y esto 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 y esto lo vamos a saber a la vuelta del corte volvemos ya a la vuelta del corte volvemos ya bueno continuamos charlando con nuestra invitada la doctora maría carolina franco ella es reumatóloga y nuestro tema de hoy tiene que ver justamente tiene que atender un reumatólogo que es el síndrome de reynod nos estuvo explicando al inicio del programa y ahora tenemos un material con más información para que luego la doctora nos dé otra explicación adelante porque se produce la disminución de la circulación sanguínea en manos y pies se produce por una contracción de los vasos sanguíneos lo que enlentece la llegada de sangre como en las manos y pies y los vasos sanguíneos son pequeños este cierre hace muy difícil la llegada de sangre y la oxigenación de la piel provocando el cambio de coloración bueno ahí veíamos las imágenes o sea es como cuando uno se aprieta así y no no deja pasar la sangre se vuelve el blanco sin sin nada exactamente esa es la mejor forma de explicar cómo podría producirse este este fenómeno los vasos sanguíneos más pequeños nuestra circulación son los capilares y por eso es que se manifiestan manos y pies o en zonas acras le llamamos porque es donde están digamos más superficial estos estos vasos y cuando se produce una un vaso espasmosa esto se contrae el flujo sanguíneo no llega específicamente al tejido de la piel y por eso es que se produce en forma abrupta este cambio de de coloración y también las demás fases sucesivas que te comenté o sea primero viene el cierre de del vaso sanguíneo posteriormente el tejido sufre se queda sin oxígeno y por eso se queda completamente a su lado y luego cuando eso vuelve a abrirse y empieza de nuevo a circular se queda rojo esto esto no puede pasar desapercibido a la persona verdad si a mí me pasa eso no es que no me voy a dar cuenta me voy a dar cuenta de que algo está pasando a lo mejor en los pies y no 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 miro mis pies pero se siente diferente o no así es eso es muy importante lo que me comentas porque hay hay pacientes que me dicen la verdad es que no me di cuenta es que te vas a dar cuenta porque te va a llamar mucho la atención y si dura un tiempo prolongado también se acompaña de otros síntomas el dedo puede dar la sensación de que está hinchado con falta de sensibilidad entonces algo que no va a pasar desapercibido completamente como decís de repente en los pies si puede pasar desapercibido si estás con un calzado cerrado pero no es la zona donde más frecuentemente suele ocurrir suele ocurrir como te digo más en manos que por suerte sí que son más visibles y más fácil de reconocer claro pero también se siente algo o se deja de sentir verdad o sea te das cuenta de que algo pasa si es una sensación como que el dedo está congelado ya verdad o incluso insensible a veces puede sentir como quemazón ahí también es importante distinguir de otros síntomas que también pueden producir o sea alteraciones en la piel pero que son diferentes porque no llevan esas fases verdad muchas veces el paciente también acude y dice bueno es que siento como quemazón y se pone muy roja la mano claro esa podría ser una de las fases del reino pero también podría estar asociada a otras enfermedades como la perniosis y otras enfermedades que tienen que ver también con alteración de los vasos sanguíneos pero que no tienen la misma base digamos patológica en el capilar para que se reproduzcan y que también son más frecuentes en invierno o sea con el frío pero el reino su característica fundamental es que primero tiene que venir esa fase blanca total antes de llegar a la roja perfecto perfecto bueno y ahora vamos con este otro material que habla de las clasificaciones que tiene este síndrome adelante clasificación del síndrome de reynod el primario es el que no se asocia con otras enfermedades inmunomediadas subyacentes y el síndrome de reynod secundario cuando está asociado a otras enfermedades con mayor frecuencia a las reumáticas del colágeno también llamadas autoinmunes bueno explicarnos esto doctora esta clasificación para nosotros es fundamental porque en el momento que tenemos que estudiar un paciente y buscar la causa o el origen porque el síntoma es el mismo como te comentaba un poquitito ya en el consultorio con la historia clínica lo que vamos a ir pero pero preguntando es que le provocó cuánto tiempo le duró si es simétrico si o sea me refiero en simétrico que se ocurre en los dedos de la mano en dos de la mano y en la derecha y en la izquierda por igual porque todo eso nos orientan un poquitito hacia estos hacia si podemos clasificar como primario secundario pero básicamente el rey no primario en sí es aquel en que él es una respuesta nada más exagerada de nuestros vasos sanguíneos al estrés y al frío no hay un daño estructural cursa en el laboratorio que será algo que vamos a hacer también con los anticuerpos negativos y sin signos de inflamación o reactantes de inflamación que llamamos y en un estudio que nos sirve a nosotros para ver los estos vasos que son los capilares que llamamos capilaroscopía el estudio es completamente normal o puede presentar algunas alteraciones que son insignificantes no ahora el otro lado está el reino secundario que es menos frecuente que el primario en general primario puede ocurrir hasta el 5% de la población mundial el secundario por suerte es menos frecuente pero si es aquel que se asocia a una enfermedad de base que está originando este síntoma entonces esta enfermedad de base en el 90% de los casos está asociado a enfermedades autoinmunes con más frecuencia con la esclerodermia pero puede ocurrir en otras también la dermatomiositis en el lupus en la artritis reumatoide en el síndrome antifofolipio en las vasculitis luego están otras causas que pueden de una hipertensión pulmonar fármacos o trabajos donde haya mucha vibración puede estar asociado al cáncer alteraciones neurológicas hematológicas sea otras patologías con mucha menor frecuencia que las autoinmunes pero que también puede estar asociado y ocurrir perfecto bueno qué manera más clara tiene nuestra invitada de explicar porque cuando yo vi el material bueno primario secundario pero no no ahí nos explicaste súper bien genial gracias de verdad genial bueno vamos a seguir aprendiendo sobre el síndrome de reino y sobre todo qué hacer era primero tenemos que ver cómo descubrir que esos son los síntomas luego uno ya tiene que ir al neurólogo y ahí va a decir si es primario secundario y después bueno vamos a seguir avanzando en esto a la vuelta del corte y 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 Bueno, en el corte hablábamos, hablaba yo con la doctora, le preguntaba y qué importante es lo que me estuvo diciendo, que muchas veces la gente va no al reumatólogo, sino va a otro tipo de médicos primero, era cuando tiene esto. Normalmente un cirujano vascular a un flebólogo porque es de pensar, tengo un vaso obstruido, que puede ser una embolia, un trombo, que no está descartado, podría llegar a ocurrir en ese caso también como síntoma de estos eventos, solo que no va a tener normalmente esa fase roja, va a ser blanco y después se va a convertir totalmente en azul y normalmente suele ser unilateral, eso también ayuda un poquitito a orientarle al paciente. Cuando es en un solo dedo o en una sola mano, no es de las dos, sí podría corresponder a este tipo de procesos y no ser un fenómeno de Reignot o un síndrome de Reignot. Pero por eso es importante cuando nos pasa algo ir al médico de cabecera, al médico clínico. Así es. Porque él sí ya va a indicarnos, me imagino. Lo mejor es eso, acudir primero al clínico, al médico que tengamos de cabecera para que él nos pueda orientar así, bueno, esto sí hay que sospechar de un síndrome de Reignot, entonces vamos con el reumatólogo para que realice las pruebas o estamos hablando de otro tipo de enfermedad o patología y derivar al especialista que corresponda. Pero sí que ante el primer síntoma hay que acudir, porque como bien dijiste hace rato, es que los daños que podamos tener también dependen de cuánto tiempo ya lleva sufriendo mi cuerpo, ¿verdad? Sí, y lo que pasa es que también muchas veces no le damos importancia a esos avisos que nos da el cuerpo, porque a lo mejor te pasa eso y mirás qué le pasó a mi mano, mirá estos dedos tengo acá, y después, ah, bueno, se solucionó, ya pasó, ya no nos interesa porque ya se solucionó y después vuelve a suceder. Y cuando decidimos ir a consultar, ya pasó mucho tiempo y el daño también aumentó. Está hecho, claro. Bueno, por eso es la importancia de siempre acudir en forma temprana ante un síntoma que no es normal, que no te había ocurrido antes, siempre el médico de cabecera para consultar si realmente tienes que darle relevancia o tiene una explicación que no requiere un control posterior. Perfecto. Bueno, tenemos otro material. Vamos, por favor. ¿A qué enfermedades o factores se puede asociar el síndrome de Reynod secundario? Se asocia con más frecuencia a la esclerodermia, pero también puede estarlo con el lupus eritematoso o la artritis reumatoide. Además, pueden presentarlo las personas que trabajan con herramientas que provocan vibración, como los martillos neumáticos y determinados medicamentos que provocan contracción de los vasos sanguíneos, como la ergotamina, los antagonistas beta-adrenérgicos y los anticonceptivos. Una cantidad de medicamentos. Así es. O sea que dentro del estudio, entonces, que tenemos que hacer una vez que tenemos y confirmamos el diagnóstico clínico del paciente, pasamos a la siguiente fase, que es hacer una serie de estudios. Como te dije, clínicamente ya nos podemos orientar un poquitito si la edad es muy joven, si lo que le ocurre dura poco tiempo, si es totalmente reversible. Entonces, seguramente nuestra sospecha va a ser más alta hacia un reino primario. De todas formas, ahí no tiene que acabar el estudio, hay que hacer sí o sí otros estudios más. Y el secundario va a depender también de la edad, de la duración, de hace cuánto viene presentando estos síntomas. Si es un poco más asimétrico, también suele estar más asociado a un reino secundario. Luego el análisis, que los de los anticuerpos que te había citado antes, es un análisis que nos va a orientar justamente hacia las enfermedades autoinmunes. Si las presenta, incluso cuál es de ellas es la que puede estar originando este síntoma. Lo más frecuente y asociado a las enfermedades autoinmunes es la esclerodermia. Y aparte de la esclerodermia, nosotros dentro del estudio del reino que hacemos a través de la capilaroscopía, que es como un microscopio que utilizamos y ponemos alrededor de las uñas, específicamente en la cutícula del paciente, este estudio directamente nos puede orientar muchísimo, porque nos puede decir efectivamente esto va hacia una esclerodermia, puede ir con una dermatomiositis, puede ir con una enfermedad mixta al tejido conectivo, tiene más características de lupus, tiene más características de artritis reumatoide u otras enfermedades que pueden estar asociadas. Incluso enfermedades no de tipo conectivopatía, pero sí autoinmunes como la celiaquía, la anorexia, también se presentan algunas alteraciones vasculares. ¿La celiaquía es autoinmune? Sí. Entonces, este patrón o estas características son bien visibles, fáciles de reconocer e incluso nos sirven para el seguimiento con esta prueba que te comento, que es la capilaroscopía. Pero entonces, una vez que tenemos al paciente, que ya me comentó su clínica, que le hice el análisis, lo siguiente entonces es hacerle este estudio, que es la capilaroscopía, para ir direccionando hacia dónde puede venir. También lo mismo, dentro de lo que es la historia clínica, es fundamental saber a qué oficio se dedica el paciente, ¿verdad? Ya me pasó alguna vez, alguien que esté martillando o trabajando con taladros y demás que puedan sufrir este tipo de lesiones. Y otra vez, no se salva de hacer los pasos correspondientes de llevarse a un laboratorio y hacerse ese estudio que es la capilaroscopía. ¿Y cómo se hace ese estudio en la cutícula? Es un microscopio portátil. Sí, en realidad es indoloro totalmente para el paciente. Sí que tiene algunas características en cuanto a la preparación del paciente. El paciente no tiene que tener las uñas pintadas, porque si no, no vamos a poder observar nada. No tiene que haberse cortado las cutículas por lo menos 10 a 15 días antes del procedimiento, porque algún corte en la cutícula me puede dar una imagen como patológica a mí, que en realidad es algo traumático producto del corte. O lo mismo usar detergentes o jabones muy abrasivos que suelen producir también lesiones a nivel de la cutícula. Y luego con un aceite que nos va a ayudar a visualizar, ponemos alrededor de la cutícula, se pone el microscopio y se procede a estudiar los ocho dedos de la mano. Queda fuera el pulgar porque no, en donde no se observan muchos datos. Y con eso se hace el estudio correspondiente, que nos sirve muchísimo, porque nos sirve para el diagnóstico, para el seguimiento y para evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Por qué el pulgar no da los resultados? Es poco visible. O sea, realmente el pulgar, no sabía decirte por qué, pero no tiene una visibilidad tan buena como el resto de los dedos. Es más, el dedo que más datos normalmente aporta, el que más fácil es de estudiar, suele ser el cuarto dedo de la mano. El anular. ¿Por qué? No lo sé, pero... ¡Qué increíble! Cosas que aprendemos acá, ¿eh? No sabía ni tenía idea de ese tipo de cosas. Bueno, pero entonces esa es la prueba y ahí en esa prueba, ¿qué se puede descubrir? Bueno, en esa prueba, ya directamente, si las características que me muestran los vasos sanguíneos, que son los capilares, no son patológicas o son inespecíficas, más si me sirvió la historia clínica, puedo ver que eso es un reino primario. De todas formas, se suele pedir un control con el mismo estudio, o sea, con la capilaroscopía, a un paciente con reino primario, normalmente anualmente. Claro. Luego, si por el otro lado tenemos alteraciones vasculares de los capilares, en donde se muestra pérdida de capilares, o hay hemorragias, o hay alteración importante de su estructura, nos orienta hacia que es una capilaroscopía patológica y que está asociada a un síndrome de Reynaud secundario. Y otra vez dentro de ese espectro, nosotros le clasificamos, así va en el espectro de la esclerodermia, que es la que más frecuentemente presenta esta alteración, o no. Y si presenta las alteraciones de la esclerodermia, otra vez dentro de ese patrón de esclerodermia que pueden tener, que como te digo, la escleroderma, la dermatomiocitis, la celiaquilla o la anorexia me van a dar alteraciones muy similares, voy a combinar con los resultados del laboratorio para otra vez orientar cuál es el diagnóstico, cuál es la causa de este fenómeno. Muchas veces el síndrome de Reynaud, sobre todo en la esclerodermia, puede aparecer de 5 a 10 años antes de que yo empiece a tener esta enfermedad. O sea, puede adelantarse muchísimo antes. La esclerodermia en sí es una enfermedad autoinmune, en donde se caracteriza más que nada por el engrosamiento cutáneo, y sí se manifiesta de otras formas, con alteraciones digestivas como reflujo, alteraciones pulmonares, hipertensión pulmonar. Pero bueno, todo esto es consecuencia de un trastorno justamente vascular. Y el que da el primer aviso de que ese trastorno está ahí son los capilares y, con más frecuencia aún, el síndrome de Reynaud. Entonces, yo puedo no tener ningún otro síntoma y tener un síndrome de Reynaud y presentar ya una capilaroscopía alterada que me va a orientar hacia ese diagnóstico, aunque todavía no tenga la piel alterada. Claro. Pero no todo el que tiene síndrome de Reynaud va a tener esclerodermia. Claro, no. Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese una capilaroscopía ya alterada, tengo probablemente en el laboratorio unos ANAS positivos, pero no tengo otro síntoma, entonces lo que se recomienda es hacer controles, pero ya no anuales como lo haríamos a un Reynaud primario, sino hacer controles a los tres meses o incluso a los seis meses. Porque, aunque el tiempo de aparición de un síndrome de Reynaud hasta una esclerodermia puede ser de años, de cinco a diez años, también puede ser de meses. Claro. Y lo importante es siempre adelantarnos con una terapéutica adecuada para finalmente evitar que la enfermedad progrese. Fantástico. Súper claro. Tenemos otro material. A ver. Los síntomas habituales del síndrome de Reynaud. Cambio de coloración de la piel en una secuencia de tres fases. Blanca, azul y roja. Dolor en los dedos cuando están fríos. Hinchazón, hormigueo o dolor cuando se recupera el flujo de la sangre. En los casos graves aparecen úlceras de la piel y pérdida de estructuras en la parte distal de los dedos. Bueno, todo eso es consecuencia de la falta de flujo sanguíneo, ¿verdad? Y claramente el daño que ya hay estructural o no, porque dijimos que es todo funcional en el primario, pero ya algo estructural en el secundario, va a permitir que haya más manifestaciones que van, como te comenté, en la esclerodermia, que ocurre un endurecimiento de la piel. Es como que van perdiendo estas líneas o estas arruguitas que tenemos en la mano, que inicialmente comienza aquí, pero puede ir progresando hacia el resto del cuerpo. Como dijimos antes, también en el momento en que yo no tengo flujo de los ojos sanguíneos, puedo sentir eso insensible o tener como sensación de quemazón, de dolor, sensación de que está todo hinchado, que se va recuperando a medida que también se recupera el flujo, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vamos con esto, por favor, que es el diagnóstico del síndrome de Reynod. Diagnóstico del síndrome de Reynod. Lo primero que hace el médico es interrogar sobre los síntomas y realizar una revisión general. Ve con un microscopio la zona distal de los dedos buscando anormalidades vasculares. Se lo denomina capilaroscopia. Los análisis permiten saber si está asociado a alguna enfermedad. Bueno, como te había mencionado antes, básicamente es eso. Es la clínica, que ahí por suerte nos ayuda bastante la tecnología, digo, el teléfono celular, porque muchas veces ocurre que el paciente no llega con el fenómeno reino propio en el momento a tu consultorio. Le cuesta describir qué fue lo que le pasó y justamente esto de si es simétrico o no también le es difícil de comentar, pero se suelen hacer fotos. Claro, el que le pasa esto se quita una foto, comparte y va preguntando por ahí si a alguien más le pasó. Eso nos ayuda bastante. Posteriormente hay que hacer el análisis, hay que buscar otras causas, los anticuerpos son fundamentales. Y luego llegamos a la capilaroscopía, que como te comenté, es como un microscopio que es indoloro, que es portátil, que se puede repetir y que es más, lo solemos repetir para ver la evolución y el pronóstico del paciente, que claramente lo hacemos en las manos, se podría llegar a hacer en el pie, pero es más complicado y más incómodo y que da bastante datos, tanto de respuesta al tratamiento como de evolución del paciente, o sea que es bastante útil y reproductible. Claro, fantástico. Bueno, entonces estamos aprendiendo a pasos agigantados con nuestra invitada que nos explica también qué es el síndrome de Reynod, cómo se descubre, cuáles son los síntomas. Esta prueba de la cutícula me parece fantástica porque es una cosa así totalmente indolora y da muchos datos importantes. Es una información, da información muy importante. que a nosotros los médicos nos funciona y nos sirve un montón. O sea, sí que la continuidad con esta prueba, como te comenté, no solamente una vez que hago el diagnóstico o por decir ya me fui y me dijeron que ahora mismo no hay nada grave, que a lo mejor sí puedo desarrollar, no olvidarse que si te indicamos que te hagas los tres meses o los seis meses, importa mucho para prevención. O sea, porque ese dato que me puede dar ese estudio es fundamental para hablarme de en qué momento estoy incluso de la enfermedad. Y este estudio, ¿en dónde se hace acá en Paraguay? ¿Hay a nivel público o solo privado? Solamente privado, lamentablemente. ¿Cómo que se llama la prueba? Capilaroscopía. Capilaroscopía. Así es. Capilaroscopía. Bueno, ese ya es el primer paso, el primer obstáculo que uno puede tener porque se tiene que hacer esto y es solamente a nivel privado. Sí, porque sería un estudio incompleto de una persona con un fenómeno de reino quedarme solamente con la clínica o solamente pedirle los anticuerpos. Como te comenté, es que incluso el anticuerpo puede estar ahora negativo, pero si yo hago una capilaroscopía y en la capilaroscopía hay datos de que hay una enfermedad autoinmune subyacente, me voy a quedar sin tener ese dato de valor importantísimo para incluso determinar en cuánto tiempo, cuántas revisiones tengo que hacer al paciente si no tengo este estudio. Claro. Y este estudio, capilaroscopía, que está solamente a nivel privado, ¿pero hay así en diferentes lugares del Paraguay o solamente en Asunción, por ejemplo? Actualmente solo en Asunción. O sea, sí, al cambiar de color y todos esos síntomas indican que puede ser el síndrome de reino, pero también puede ser otra cosa. Claro. ¿Verdad? Y solamente con esa capilaroscopía es que complementa totalmente el estudio completo que tenemos que hacer para determinar el tratamiento, para determinar el seguimiento, para todo. Sí. Y es muy costoso este estudio. Bueno, no hablamos de millones. No es tan costoso. Creo que depende del bolsillo de cada uno hablar si es accesible o no. Claro, pero digo, ¿está debajo de los 500 mil, debajo del millón? Sí, debajo del 500. Ah, bueno. Bueno, bueno. Entonces, bueno, pero es importante. Entonces, también es importante saber, bueno, por suerte no es demasiado... Frecuente. Frecuente y tampoco esta prueba no es así, no sé, que sale 20 millones. Entonces, vos decís, Dios mío, ¿verdad? O 3 millones, bueno, depende, o un millón. Depende del bolsillo, como dijo la doctora. Pero bueno. Pero, ¿por qué no hay? ¿Hay poca gente que tiene esto? Sí. En realidad, en Paraguay, actualmente estamos haciendo en la prueba tres personas, o sea, tres reumatólogos. Entonces, o sea, que tenemos, digamos, el estudio correspondiente, la certificación correspondiente y que tenemos el aparato también. Claro, porque también, digo, a nivel salud pública, uno debería tener, salud pública debería tener todas, todos los aparatos, todas las pruebas y todo lo que se necesite para todo, ¿verdad? Pero, generalmente, el presupuesto que siempre es escaso y que siempre falta va direccionado a las enfermedades o a los casos que son más frecuentes, donde más cantidad de personas van a necesitar, ¿verdad? Claro. Debe ser por eso. Pero lo mismo, hay que tener esto a nivel público también. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con la doctora María Carolina Franco, reumatóloga. Nuestro tema, este que está acá, y el síndrome de Reynot. Se escribe así, pero se lee Reynot. Y vamos a ver ahora este material que habla de el tratamiento. Adelante, por favor. El tratamiento. No existen medicamentos específicos para el síndrome de Reynot primario, pero son efectivos los que se utilizan para tratar la tensión arterial o los problemas cardíacos. En el caso del síndrome secundario, si la causa es una enfermedad reumatológica, la mejoría es más difícil. Si es por exposición a tóxicos o por utilizar herramientas que producen vibración, la suspensión de estos factores lo hará desaparecer. La cirugía, cortando los nervios que provocan el estrechamiento de los vasos, se aplica a los casos graves que no responden a otros tratamientos. Bueno, en realidad, sobre todo el ritmo primario requiere un tratamiento, sobre todo sintomático. Lo mismo iría para el secundario, que en general se recomienda, obviamente, no exponerse al frío, utilizar guantes, no fumar, que también influye. Y sobre todo en el primario, si con estas medidas no se controlan los eventos, sí solemos utilizar vasodilatadores. O sea, fármacos que lo que nos van a ayudar es abrir más los vasos sanguíneos y evitar estos síntomas. El problema también suele ser ahí con estos fármacos que suelen darse en personas jóvenes, que normalmente tienen una hipotensión y estos fármacos también pueden hipotensar. Entonces, a veces con el uso de estos fármacos nos encontramos con el problema de llegar a la dosis adecuada o que tolera al paciente. La mayoría de las veces se controla bien cuando yo sigo estas pautas de evitar exponerme al frío, si me pongo al frío utilizar guantes, no fumar y listo. Si no es así, pasamos al tratamiento farmacológico y que suele mantenerse sobre todo en invierno. En estos pacientes de reno primario, que es cuando más frecuentes suelen tener estos episodios. Ahora, vamos al secundario. Al secundario le damos las mismas indicaciones de medidas generales en cuanto a estos cuidados. Pero sí necesitan ya una asociación a estos vasodilatadores. Y de estos vasodilatadores tenemos varias opciones, ¿verdad? En que también vamos combinando incluso entre ellos para buscar el efecto, pero a veces nos encontramos con el mismo problema de la hipotensión. En casos extremos, cuando incluso los fármacos orales no funcionaron, la asociación de los mismos no funcionaron, pasamos a tratamientos que se inducen a través de la vena, que son mucho más potentes, que normalmente solemos recurrir a ellos cuando ya estamos hablando de que el tejido se está muriendo, cuando hay un riesgo inminente de que termine requiriendo una amputación. Y también ayuda en las causas secundarias asociadas a una conectivopatía, una enfermedad autoinmune, el tratamiento de la enfermedad de base, que también es fundamental. Entonces ahí entran los inmunosupresores. Concretamente en la esclerodermia, los inmunosupresores que tienen un efecto comprobado, que mejoran la circulación en estudios de capilaroscopía que se le hizo antes y después de recibir el tratamiento, son la ciclosporina, la ciclofofamiga y el rituximab. Pero hay otra serie de fármacos que solemos utilizar también en estos pacientes. Y decía algo de cortar, ¿cómo es? Ay, me quedó eso. Los nervios. Los nervios. Eso me quedó. ¿Cómo es eso? ¿Se llega a hacer eso? ¿Cómo es? Por suerte, yo por lo menos no tuve la experiencia de nadie que requirió algo así. Sí amputaciones, pero el nervio en sí, por suerte no llegué a ver, a tener ese tipo de casos. Sería un caso ya extremo. Lo que también está en estudio, todavía le falta un poquitito más que nos ayude a corroborar que funciona el botox. O sea, lo que haría esto, al igual que inhibir al nervio, es que finalmente nuestros vasos sanguíneos se cierran por efecto de que alguien le indica cerrate, comprimite. Y eso es el nervio, o el músculo. Porque nuestros vasos sanguíneos están rodeados de músculo, de inervación, etc. Entonces, en el caso del botox, por ejemplo, va ahí. Va para hacer que el músculo no se contraiga, que se quede... Sí, se relaje. Claro. Y de esa forma, entonces, también se abren los vasos sanguíneos. Entonces, como te comenté, el botox todavía no tiene suficiente cantidad de estudios como para que, digamos, que sí dan buenos resultados. La mayoría de los estudios se hizo en el reino secundario, pero podría llegar a ser una buena opción. Se sigue investigando para encontrar una solución más rápida y más agradable. Exactamente. Sobre todo en los casos extremos. Porque sí, estos casos extremos vendrían a ser donde vemos ulceraciones, o sea, es como que se le va pelando y son muy dolorosas. La mayoría de los que presentan estos casos son pacientes con esclerodermia. Y en ellos, digamos, esta combinación de medicamentos suele ser nuestra indicación, ¿verdad? Como te digo, todavía seguimos buscando alguna solución más efectiva, que todavía no se encontró como tal. En los casos extremos, los otros suelen responder bien. Bueno, fantástico. Bueno, y ahora tenemos este otro material que habla, porque ya vimos cómo descubrir cuáles son las pruebas, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento. Y ahora tenemos esto que son recomendaciones para los pacientes. Vamos a ver. Recomendaciones para el paciente Protegerse del frío abrigándose bien, no solo las manos y los pies, sino todo el cuerpo, incluyendo nariz, labios y orejas. Abrigarse al entrar en habitaciones con aire acondicionado, evitar tocar el agua fría en las labores del hogar y al tomar alimentos de la heladera o el congelador. Es importante hidratar la piel, manejar el estrés realizando ejercicios aeróbicos y relajantes. No fumar porque el tabaco provoca vasoespasmo en todo el cuerpo. Bueno, me encanta la placa porque es bastante completa, ¿verdad? Es lo que hablamos de las recomendaciones generales, que claro, que tiene lógica pensar que si el problema está en que es un estímulo que ocurre con el estrés y con el frío, entonces es lo que debo evitar, ¿verdad? Por suerte, dentro de todo nuestro clima no es tan frío, pero en el invierno pacientes que sufren esto pasan bastante mal. Claro, claro. Bueno, importante esas recomendaciones porque el estrés también hace que desemboca en eso, ¿verdad? Así es, es también uno de los estímulos que puede favorecer el fenómeno. Ahí de repente es más difícil de controlar que simplemente abrigarte, ¿verdad? Porque estrés tenemos todos causas suficientes, ¿verdad? Pero siempre la actividad física es un pilar muy importante para desestresarnos, en realidad para todo. Pero saber que bioquímicamente el hacer actividad física, el dedicar una hora por lo menos a hacer algún tipo de ejercicio, me va a ayudar a que yo libere sustancias que se van a encargar de bajar el nivel de estrés que tengo y así protegerme de un montón de cosas, no solamente el fenómeno de reino, ¿verdad? Después, cuanto más ejercicio haces, terminás cansado y no estresado. Exacto. Bueno, perfecto. Ahora hacemos un pequeño corte a la vuelta. Vamos a estar con las consultas que ustedes enviaron a nuestras redes sociales, redes sociales de El Doctor en Casa. Volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuamos charlando con nuestra invitada, pero ahora llegó el momento en que ella va a responder a las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales. Adelante, por favor. ¿Se puede producir infecciones al tener el síndrome de Reynod? Bueno, muy interesante la pregunta porque sí, ese es uno de nuestros mayores miedos. Claramente esa piel que está sufriendo sin una buena oxigenación, se queda frágil, frecuentemente se agrieta y da entrada a que los gérmenes que habitualmente tenemos en la piel puedan entrar dentro del cuerpo y producir infecciones que incluso pueden llegar al hueso. Que no es raro que incluso se compliquen con una osteomielitis, ¿verdad? Que sería lo más grave, llegar a la profundidad y afectar a otros órganos. ¿Qué osteomielitis? Es la infección del hueso. Ah, ya, ya. O sea que estas lesiones que si no le doy la importancia, a lo mejor digo, bueno, es que después de solución o tapándome, lo que sea, bueno, si dejo pasar mucho tiempo, si ese tejido está sufriendo demasiado que aparte produce un dolor muy intenso, puede terminar complicándose con esto así de grave como infecciones que van a requerir después antibióticos y el tiempo de duración de los antibióticos también va a variar y la potencia del antibiótico de acuerdo, incluso la profundidad a la que pueda llegar que como te digo, a veces llegan al hueso. Bueno, atención con eso. Veamos con esta otra pregunta, por favor. ¿Es conveniente realizar algún tatuaje en las manos, los pies o zonas cercanas si se tiene el síndrome de Reynaud? Bueno, realmente el tatuaje en principio llega a la dermis, ¿no? O sea, que va a atravesar la piel, que si pienso que es una piel que de por sí está sufriendo puede alterar la cicatrización de lo que yo estoy haciendo porque finalmente si yo dejo un pigmento ahí va a tener que cicatrizar y a lo mejor el resultado que yo estoy buscando no va a ser óptimo si mi piel está comprometida, sufriendo en la cicatrización e incluso que pueda favorecer que se infecte, ¿verdad? O sea, no hay una contraindicación como tal, pero yo en un paciente que tenga este fenómeno y sobre todo si es muy frecuente, le recomendaría que elija otra zona, no específicamente esta en donde sufre estas alteraciones. O incluso si es muy grande el tatuaje, es que puede estar cubriendo las zonas donde normalmente se manifiesta el Reynaud que me va a hacer que yo no pueda controlar cómo va este síntoma mío, ¿verdad? Ya, o sea, recomendamos que no. Si es posible no. Si es posible no, ahí. Bueno, y esta última consultita, a ver. ¿Cómo se trata el síndrome de Reynaud si se tiene artritis reumatoide? Bueno, en principio con las medidas generales que hablamos, con vasodilatadores también si no respondieron a esas medidas generales y fundamentalmente con el tratamiento de la enfermedad de base, ¿verdad? de la artritis. La artritis también de por sí, aunque los pacientes no presentan un síndrome de Reynaud, puede llegar a tener un daño endotelial en mis vasos sanguíneos. Por eso un paciente con artritis reumatoide que no está controlada, que está muy activa, muy inflamada, incluso puede complicarse con alteraciones vasculares como infartos, cardíacos, cerebrales, que no es infrecuente eso. Entonces, siempre cuando está asociado un fenómeno de Reynaud a otra enfermedad, en este caso autoinmune, el tratamiento de por sí de la enfermedad de base es fundamental, en compañía con el resto de fármacos que solamente producen un alivio sintomático. Bueno, clarísimo, clarísimo. Doctora María Carolina Franco, te queremos agradecer la presencia, el tiempo que nos das y sobre todo la tranquilidad y la paciencia que tenés para explicar todo esto tan pero tan claramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Bueno, y ya me despido. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.